Oh Jesús, por los méritos de la herida de tu costado y de tu corazón colmo del amor imploro tu gracia y tu misericordia para poder corresponder a tu amor con un corazón inmaculado y con un amor puro fuerte fiel dulce prudente humilde ardiente eficaz y eterno y si no me conviene que este amor sea igual que el tuyo haz que al menos en esto sea muy similar y en lo posible digno de ello imploro con toda humildad obtenerlo no solo para mí sino también para el mundo entero para toda la iglesia para todo el reino para toda la ciudad la casa la sociedad para las órdenes religiosas y en modo particular para todos nosotros que según tu conciencia y tu voluntad sean míos en ti y para ti junto conmigo junto conmigo los lanzo y los sumerjo a todos en este centro en esta escuela y en este mar de amor que es la herida que es la herida de tu fuego ardiente hazme permanecer en él establemente como en un centro hazme abismarme completamente como en un mar perfeccioname completamente como en una escuela haz que todos juntos y cada uno te sirvamos Dios Redentor Padre Esposo nuestro amor con fervor con perseverancia y con generosidad de modo perfecto hasta la muerte y después de la muerte por los siglos de los siglos oh mi dulce Jesús y Esposo digno de toda admiración me ofrezco a ti y contigo y por medio de mi ofrenda en holocausto al eterno Padre y al Espíritu Santo en el altar de tu corazón pidiéndote consumirme en el fuego de tu ardiente amor por el Padre por el mundo por los elegidos y por mí Amén Amén